En los alrededores del municipio de Sabinas, Hidalgo, desde hace algunos años se ha rumorado una extraña historia que cuenta que ahí se estrelló un ovni hace varias décadas. Una leyenda que según algunos podría ser real. Tiene algo de cierto. Hemos investigado este caso durante tres años. Sabemos que existe una información que nos habla de que a 30 millas al sur de Laredo, Texas, cayó un objeto. Según se cuenta, estos hechos se dieron en la tarde del 7 de julio de 1948, en un paraje del municipio de Sabinas, Hidalgo, presuntamente en un lugar no muy lejano de la carretera a Nuevo Laredo. Un ovni fue detectado en el Golfo de México a la altura del río Bravo. De la desembocadura del río Bravo. Fue seguido por los radares norteamericanos, entró en territorio americano y empezaron a perseguir los aviones de caza norteamericanos. Las investigaciones sobre este caso han sido difíciles, ya que la información sobre este caso ha sido muy limitada, ya que hasta el momento no hay una fuente oficial que confirme los datos. El objeto empezó a bajar su velocidad cuando entró al territorio mexicano y aparentemente no pudo ya ser controlado por los tripulantes. Desconocemos y le dispararon y el objeto se estrelló del lado mexicano. Presuntamente un objeto volador no identificado de 27 metros de longitud se estrelló en un paraje de este municipio, dejando un saldo de un tripulante muerto. Pero todas las pruebas aparentemente fueron recogidas por personal del ejército mexicano, en colaboración con el ejército estadounidense. Información es poca, pero seguiremos indagando sobre este caso. Desde Monterrey, yo soy Belduque, Fuerza Informativa Azteca.